Buenas tardes a todos, gracias por estar, por responder a esta invitación y gracias por la paciencia. César estaba un poco preocupado porque tuvimos problemas con el Zoom, o mejor dicho el Zoom tuvo problemas con nosotros, con la conexión. Estas grandes comunicaciones nos dan muchas oportunidades, pero también a veces sorpresas que no podemos manejar. Un minuto más y comenzamos a las 8.05 hora de España para todos los que están y bueno ya poco a poco la gente podrá irse uniendo dado que el Zoom ha jugado lo suyo. Os comparto pantalla de lo que vamos a ir trabajando y comenzamos en muy breve tiempo. Ahora me quedé sin reloj. Aquí ya. Bueno, veo algunos saludan y veo que está conectándose gente de muchas partes. Me alegra, me alegra mucho que estéis de varios rincones del mundo. En varios rincones del mundo he tenido la suerte de estar trabajando con estas terapias. Y bueno, ya tendréis oportunidad de ir conectando a distancia o localmente. Así que efectivamente vamos a ir dando inicio a este seminario al cual les hemos invitado. Cinco claves del uso de la energía para lograr una terapia holística. Una vez más, bienvenidos. Vamos a tener 90 minutos de un trabajo en el cual quiero presentarles una parte muy científica. O sea, vamos a partir de las bases muy científicas para después tratar de pasar a través de lo sensible, de lo práctico, de lo aplicable, de aquellas cosas que podemos ver en la vida cotidiana de este tema y la aplicación a lo que sería una terapia holística, entendiendo en este caso lo holístico como este tipo de terapias que pueden abordar el ser humano como una totalidad. Allí tenemos uno de los elementos claves que vamos a trabajar hoy. Así que enseguida me presento, vamos a introducir un poquitito el tema y ya les cuento un poco más de mí, de cómo comenzó todo esto. Quiero comenzar compartiendo esta frase. Es una frase de un místico, un estudioso de los celta, también era sacerdote y trabajó una de estas personas que trabaja desde muchas miradas, que busca información desde muchos lados y al final de su vida él escribe esto como el gran resumen de toda su búsqueda. Y esta frase dice, para conservar el equilibrio, ¿Debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo? Pues es muy oportuna para lo que iremos trabajando, porque vamos a trabajar tres aspectos, como les decía. Uno, los principios del funcionamiento del sistema energético humano, comenzando de las bases que la ciencia nos puede dar, porque si a estas alturas de la vida nuestra mente no tiene un poco de información lógica, siempre nos queda faltando algo. Hay informaciones muy bonitas, muy interesantes, pero si no nos dan una lógica sobre la cual basarnos, una ciencia, unos datos reales, quedamos un poco en el aire. Vamos a hablar también de las estructuras, entonces, de los mecanismos y de los procesos energéticos que hay en lo físico y en lo psicológico, porque si queremos hablar de algo holístico, tenemos que hablar de los dos aspectos y de algo que los pueda unir. Y vamos a hablar de la necesidad de una técnica o técnicas que sean consistentes, coherentes con esta visión y que puedan tener algo sistemático, organizado y sobre todo eficiencia. Porque el mundo va muy rápido, las necesidades son las que son y no podemos solamente esperar que lo bonito algún día arregle las cosas. Tenemos que buscar que las cosas y las técnicas, sobre todo, sean eficientes. Así que me presento. Me están viendo, pero ahí también colocaba una foto para que puedan identificar. Mi nombre es Ana María Vargas Vela. Me formé como psicóloga y ya desde la psicología hubo una gran búsqueda de algo que pudiera integrar. Yo me encontraba con teorías y con pocas respuestas a mi pregunta de qué somos como ser humano y qué trabajamos los psicólogos o qué trabajamos cualquier persona que trabaje en la salud con un ser humano que es tan complejo y tan completo y que tenemos tantas diversas miradas, generalmente muy parciales, sobre eso. Desde que algún descarte le dio por dividir lo material y lo espiritual parece que las divisiones de ahí en adelante fueran el común denominador de cómo estudiar el ser humano y cómo estudiar todo lo que tiene que ver con el comportamiento, con la salud y con lo que es el ser humano. Por lo tanto, esta búsqueda mía de entender ese ser humano completo, de entender también sus procesos de desarrollo, me llevó a través de muchas técnicas y finalmente de una que me logró dar respuestas a esta mente lógica que les decía que quería entender, pero también a técnicas y cosas concretas y reales que se podían aplicar y sobre todo que se podían evaluar. De la sanación pránica les hablaré un poco más adelante, porque realmente cuando nos enfrentamos a esto y en un mundo moderno como el que estamos viviendo, en que las cosas van tan rápido, en que se necesita cuando uno trabaja en la salud, la gente llega por ayuda y necesita una ayuda real. Yo me encontraba trabajando con niños y adolescentes que los procesos eran largos, largos, podían pasar un año o más y sí, había cosas, había cambios, había todo esto, pero yo sentía que no estaba pudiendo ayudar, que me faltaban otras herramientas para poder hacer que esta ayuda fuera más efectiva. El otro problema que me encontraba, porque empecé a estudiar técnicas alternativas y todo esto, era de todas maneras encontrar muchas piezas sueltas y que no había algo que pudiera unir, que pudiera integrar los diferentes aspectos del ser humano para poder decir, ok, con esto agarramos el todo y por lo tanto podemos trabajarlo. Esta búsqueda me llevó a las terapias alternativas, experiencias personales de sanar también, en este caso una gastritis que tuve durante la universidad que por un año me llevaba pero mal y cada cosa que me daba me tenía peor hasta que un día, por recomendación de una prima, voy donde un médico que trabajaba con bioenergética y me da unas gotitas que ha preparado con mi energía, con la energía que estaba desequilibrada en mí. Lo curioso de esto es que una semana después yo empiezo a sentir no solo que estoy mejor, sino esta sensación de esto sí soy yo, o sea, yo me había perdido, algo se había desequilibrado dentro de mí y ahora me estoy encontrando. Entonces ese fue como el punto definitivo de decir, aquí hay algo, aquí tenemos que investigar, explorar y encontrar qué es lo que hay para poder ayudar en esa forma, porque esto era la búsqueda, poder ayudar de manera efectiva. Los problemas reales que uno se encuentra es que hay muchas divisiones en el abordaje de la salud. Esto tiene sus ventajas porque permite que las diferentes áreas profundicen y den muchos elementos, pero tiene una grandísima desventaja cuando perdemos la visión del todo. Si perdemos esa perspectiva, pues ya el tanto detalle nos pierde en cuáles son las conexiones que pueden estar causando un problema, porque no hay conocimiento ni hay cómo conectar y no basta simplemente sumar partes. A cualquiera de ustedes que le haya pasado tener que ir a cuatro, cinco, seis especialistas distintos y siempre sienten este me da algo, este algo, este algo, pero ninguno está mirando todos los elementos que conforman el problema. El otro problema es que lo psicológico, lo emocional, se ha separado de lo físico. Cuando yo estudiaba psicología se hablaba de lo psicosomático como un gran wow y realmente para mí era casi inconcebible que no existiera lo psicosomático. O sea, cómo podemos pensar en que puede haber algo solo físico que no está afectado por lo psicológico o viceversa. Si somos seres que vivimos todos esos aspectos, es casi imposible decir que no estén juntos, que no están conectados siempre estos dos elementos, aunque pueda haber diferentes intensidades de cuánto contribuye un lado o el otro. La otra dificultad era esta de no encontrar algo que conectara las partes. Si lo físico es una cosa, si lo emocional o psicológico o mental son otra cosa distinta y nada los conecta, pues tampoco lo podremos trabajar como algo conectado. Y cuando empiezo a trabajar desde las terapias alternativas, desde el uso de la energía, se encuentra que sí, efectivamente se conoce que hay una energía, todo el mundo lo reconoce porque es imposible no reconocerlo, pero no se entienden bien los mecanismos. Entonces entramos en creencias a veces un poco místicas o poco fundamentadas que nos despistan también. Esto nos lleva a mucha confusión cuando no podemos tener elementos claros. Así que la gran pregunta era si pudiera existir una técnica comprensiva, una técnica que pueda ver todos los procesos humanos y el ser humano como totalidad, además que pueda actuar de manera natural y eficiente en esa salud integral, en esa salud holística. Y la respuesta que yo encontré es que sí, existen técnicas que puedan explicar el qué, el cómo, el por qué de esa energía y de los aspectos físicos y psicológicos, pero además que nos dé una propuesta coherente y precisa. Y otro elemento importante que nos permita medir y evaluar, es decir, que no estamos yendo solamente porque cuando se habla de esto y todavía esto es muy real, muchas veces la gente piensa en la energía y dice, ah, sí, 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 esa energía, claro, es que el pensamiento influye en nuestro compartimento, sí, sí, la energía existe como algo mágico y real, pero ahora lo que vamos a ver es que esta energía no solamente no es mágica, sino que es muy real, es muy concreta y tiene una incidencia directa en nuestra salud. Y entramos en esto, entonces, hablar de salud o de bienestar holístico nos implica, uno, incluir lo energético y por lo tanto entenderlo, dos, una mirada holística, ver que somos seres humanos con todas las partes y que no solo sumando miradas, miradas yendo a cinco o diez especialistas vamos a tener una mirada completa, es un poco más que eso. Aquí este principio del todo es más que la suma de las partes es muy real y muy cierto. Y si somos seres holísticos significa que también necesitamos soluciones holísticas, no nos sirven las soluciones a trozos. Y por eso vamos a hablar de estas cinco claves del uso de la energía para lograr una terapia holística. Estas cinco claves son las que vamos a trabajar, mirar la energía, cómo influye en el aspecto físico, cómo tiene diferentes frecuencias, diferentes ondas que tienen efectos diferentes que lo psicológico, lo que nosotros llamamos psicología, todo lo que son las emociones, los pensamientos, los que nos influyen en nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, también ahí hay energía. Y entonces cómo puede haber una terapia, una ciencia, un método que aborde todos estos aspectos. Así que entremos en el tema como tal. Primera clave. Es necesario entender la energía y sus mecanismos. Volvamos a la ciencia. Somos energía, la física, toda la ciencia, desde cualquier punto de vista que lo miremos, nos dice, somos energía, porque el universo es energía. Nosotros, una celulita, un elemento mínimo dentro de ese universo, somos energía. Y de hecho, se ha comprobado que en lo denso, en lo que nosotros consideramos materia densa, como este cuerpo, la mesa, o cualquier elemento denso que ustedes tengan alrededor, que creíamos que era materia diferente a la energía, como si fueran dos cosas distintas, en realidad esto denso también es materia. Y no solamente es materia, sino que no hace muchos años los físicos dijeron el 99% de esta materia en el universo es vacío. Eso deja un gran interrogante. ¿Qué es ese vacío? Incluso en el átomo, si ustedes estudian un átomo, hay un núcleo, hay unos electrones, unos protones que se mueven, y el resto aparentemente es vacío. Ahora, importante entender que uno, esa materia, eso denso, tiene campos magnéticos y gravitacionales. Estas fuerzas, algunos repelen y algunos atraen, necesariamente generan energía. Ese movimiento, esto que cualquier materia en las galaxias, en el sistema solar, en nuestro cuerpo, en las células, tiene, está continuamente generando energía. Tanto en el cuerpo como en todo esto, esto es real, esto es cierto. Y hay algo que mantiene unido todo esto. Esto que mantiene unido estas partecitas, estos elementos de la materia, es aquello que los científicos han llamado plasma. Entonces, podríamos decir que somos materia densa y materia sutil. Materia densa estamos llamando a lo que podemos tocar o sentir con nuestros sentidos comunes. Y si recordamos lo que nos enseñaban en la escuela, nos hablaban que la materia tenía cuatro estados, ¿cierto? Sólido, líquido, gaseoso y plasma o éter. Según que, generalmente lo pregunto y la gente, algunos les han hablado de éter a otros de plasma. Y de eso poco nos decían, a mí nunca me dieron un ejemplo de que era esto etérico. Lo etérico siempre era algo por allí muy elevado, muy difuso, muy difícil. Pero nos está diciendo que es materia. Es decir, que así como existe la materia sólida, líquida, gaseosa, existe una materia más sutil que el gas, que está por allí en alguna parte. Ahora, esa materia etérica o bioplásmica es la que los científicos también se han ocupado de trabajar y de estudiar y la que vamos a detallar un poquito para poder saber de qué estamos hablando. También cuando se habla de los elementos, nos hablan los elementos que conforman la tierra, ahí también aparece el éter, ¿no? Hay una tierra, hay agua, hay aire, hay fuego y hay éter. Y el éter no es lo mismo que el aire. O sea, hay otro elemento, lo cual significa otras leyes, otro comportamiento, otros principios. Ese éter, ese bioplasma, a nosotros nos interesa mucho en lo que vamos a hablar hoy. Y retomo algunos elementos claves. Entonces, hacia 1940, en Rusia, una pareja de científicos, los Kirlian, estudiando este bioplasma, que es plasma vivo, desarrollaron una máquina, lo llamaron cámara Kirlian. Cuando se dice cámara, la gente dice, ah, sí, toma una foto de la energía. No es exactamente una foto. Lo que ellos lograron registrar con unos sensores en diferentes partes del cuerpo, principalmente los dedos, fue la emisión de energía del cuerpo físico. El cuerpo, si absorbe energía y procesa energía, también emite. Esa emisión la han logrado registrar en lo que ellos llamaron esa cámara, esa tensión eléctrica. Hoy en día, todo el desarrollo que se ha hecho con esto es lo que se conoce como la GDV, la cámara GDV. Y es muy precisa, porque además llevan muchos años estudiando, registrando, y efectivamente, cuando el cuerpo emite energía, hay unas señales que pueden ser clasificadas, identificadas, y a través de un ordenador, de un computador, se obtienen registros, imágenes como la que ustedes están viendo allí en la presentación. Esta imagen, basada en esos estudios, nos puede mostrar qué áreas de la persona están afectadas o no. Lo interesante para los términos de lo que hablaremos hoy es que inclusive con una limpieza o a veces con una respiración, una meditación, estos patrones se pueden alterar. Pero sigamos todavía con estas bases que dieron pie a todo este estudio desde lo científico. Por la misma época, mediados de 1900, Wilhelm Reich, un alemán, estudia los campos etéricos que influyen en la salud. Él trabajaba en hospitales y encuentra que los pacientes, entonces, él diseñó un aparatito para producir lo que él llamó orgón, o sea, él, al bioplasma, al éter, a todo esto, le dio otro nombre más, orgón. Y este aparatito hacía que se acumulara más orgón en las habitaciones y observaba que los pacientes, cuando había más orgón, más energía sutil, se recuperaban más fácilmente. Estos mismos estudios también son retomados y de allí se siguen desarrollando, ya en el 2000 empiezan a polarizar cuartos y a trabajarlo, creando campos eléctricos muy poderosos, campos etéricos, de energía etérica muy poderosa. Entonces, esto es un poco el ver que a veces se habla de la energía sutil normalmente, sobre todo cuando lo aplicamos a las terapias, se habla de la energía sutil porque las tradiciones orientales, en India, en China, en Japón, todas esas tradiciones, lo han trabajado milenariamente. Y a veces se pierde esa base más científica que tenemos en Occidente y termina creyéndose que es solo creencia, que es solo algo que se están imaginando. Cuando vemos que estos aparatos, que esta ciencia nos puede corroborar, que hay leyes, que hay un comportamiento exacto, que tiene un efecto en el organismo, estamos hablando de algo real. Y este orgón, bioplasma, éter, para darle un nombre genérico lo vamos a llamar energía vital. Esta energía vital se ha estudiado en todas las culturas, en todas las tradiciones y en todos los tiempos. En las tradiciones orientales, en hindús principalmente, de las cuales se retoma mucho en los últimos años como conocimiento, se habla de prana. Prana es energía vital. Prana es la energía que mantiene vivos los organismos. Bioplasma, éter, es esa energía que mantiene vivos los organismos. Pero es una energía, y quiero que esto sea una de las cosas que quede puntual aquí, como en la primera clave, no es una energía imaginaria, algo que está, quién sabe dónde, es materia. Es materia que tiene una forma muy sutil, por eso dividimos materia densa, energía densa, energía sutil. Y esta energía sutil tiene una influencia sobre la materia densa. Para nosotros, y para poder entender lo que estamos trabajando hoy, es fundamental entender esto. Están, simplemente estamos hablando de niveles de frecuencias, de vibraciones distintas. De hecho, si alguno tuvo la oportunidad de estudiar un poco más este tema del éter o el bioplasma, se habla, y en la física también se describe, que existen cuatro éteres, no solo uno. O sea, si son cuatro éteres, significa que cada uno es más sutil que el otro, que cambia la vibración y la sutileza. Entonces, no estamos hablando solo de una energía sutil que influye en el sistema, estamos hablando de muchas energías sutiles que nos influyen. Esa energía sutil se puede llamar prana, se puede llamar chi. Por eso los chinos trabajan con el chi y todas las artes marciales se desarrollan para, por ejemplo, almacenar chi en el tan tien. Algunas artes marciales, como el qigong, utilizan ese chi para sanar. Y la persona necesita mucho tiempo de acumular una buena cantidad de chi para poder utilizarlo en la sanación. Porque también hay principios en ello, ya llegaremos allí. Es el ki del cual hablan los japoneses, por eso el reiki o el aikido, ese ki es lo mismo, energía vital. El roa o el maná, del cual se habla en la Biblia. El neuma, le decían los griegos. A cada cultura le dice de una forma distinta y tiene, algunas culturas de hecho, tienen diferentes términos para diferentes formas de energía. Se habla, por ejemplo, en el chi, se habla del chi celestial, del chi terrenal. Es decir, se sabe que hay diferentes cualidades, diferentes frecuencias. Ahora, si aceptamos el principio de que existe una energía, de que somos energía y que todo en el universo es energía, vamos a ver como segunda clave esa energía que determina el funcionamiento del cuerpo físico y sus órganos. Porque vamos a dirigir todo este tema hacia la salud holística. Ojalá lleguemos allí. Espero que sí. Entonces, otra frase que nos introduce en esta segunda clave. Esta es del maestro Chuck Oxley, que es quien desarrolla la sanación pránica, en su libro, en el manual de sanación con energía, dice, el cuerpo bioplásmico es un cuerpo energético vivo, hecho de energía invisible. Por medio de este cuerpo, la energía vital se absorbe y distribuye por todo el cuerpo físico. Entonces, estamos hablando, ya vuelvo allí. Estamos hablando de que este cuerpo físico sí tiene una energía que lo vitaliza, que le da la gasolina, el combustible para poder funcionar. Inclusive, el padre de la medicina, Galeno, cuando hizo todos los estudios que hizo disecando los sistemas, él hizo la disección del sistema sanguíneo, linfático, de todo esto, al final de su vida también reconoció y dijo, hay algo que no puedo tocar, pero que es lo que mantiene vivo a este sistema. Él lo llamó soplo de vida. Volvemos. Estamos hablando de lo mismo. Aunque estos son todavía términos muy genéricos y ya entraremos en el detalle. Soplo de vida, prana, bioplasma, que sea, hay algo que mantiene vivo a los organismos. Y este algo nos está diciendo aquí, tiene un sistema que el cuerpo absorbe y distribuye y entonces esto va a tener un efecto. La razón por la cual introduzco esta lámina es la siguiente. Veníamos hablando de las diferentes formas de materia y los diferentes tipos de energía, de sutilezas y de vibraciones. Y lo vuelvo a llevar a la física pura. La física pura nos dice que nosotros podemos ver con estos ojos los colores porque cada color tiene una frecuencia de onda. Entonces, hay colores con frecuencias amplias, hay colores con frecuencias más cortas, hay colores con frecuencias muy altas. Esto significa que la vibración de cada uno de estos colores es diferente. Y esta onda es la que impacta nuestro ojo. Entonces, según qué onda impacte, nosotros vemos como rojo, verde, amarillo, violeta. Resulta que esto que nuestro ojo ve, dentro de todo el espectro conocido de la luz, ustedes ven allí una pequeña franja en el medio que después se abre en todos los colores. Esa pequeñísima franja no es ni siquiera un 10% ni un 5%, creo que llega el porcentaje de lo que nosotros vemos es muy, muy, muy pequeño. Todas esas otras energías se conocen, perfectamente las conocemos, las usamos a diario. Los científicos las han medido, hay aparatos que las producen y las miden. Sabemos que existen, aunque no las podemos ver. Nosotros no vemos el infrarrojo, ni la ultravioleta, ni los rayos X, pero sabemos que existen y los utilizamos a diario. Entonces, aunque no lo podamos ver con los sentidos o tocar con los sentidos comunes, esas vibraciones sí existen. Y así como hay la vibración del cuerpo denso que nosotros podemos ver y evidenciar con los sentidos comunes, hay otro montón de vibraciones que van a influir en el cuerpo denso y ahora lo veremos también en lo emocional, mental y todo esto en lo psicológico, que existen y que están incidiendo. Por eso el ejemplo. Pero volveremos a este ejemplo de los colores, volvemos en la siguiente clave, porque es bien importante esto de las frecuencias. Entonces, volviendo a lo que influye en el cuerpo físico, que es la clave que ahorita nos ocupa. Sabemos, y a veces lo que pasa como con toda la información es que se obtiene diferentes lados y no se conecta uno con otro. Otras tradiciones, especialmente las orientales, las hindús, y por eso muchos términos vienen del sánscrito y del hindú antiguo, han trabajado mucho estos cuerpos energéticos. Entonces lo llaman aura, chakra, prana, todas estas son palabras sánscritas. Y parece que lo que trabajaron allí no tiene nada que ver con lo que trabajaron los Kirlian con su cámara o Reich con su orgón. Y están hablando de lo mismo con diferentes enfoques. En estas tradiciones nos hablan de que existe un doble etérico, un cuerpo que está formado por una inmensidad, una gran cantidad de canales energéticos. Es como una malla energética, una matriz exactamente. Es una matriz energética formada por canales a través de los cuales se absorbe y distribuye esta energía, este bioplasma. Estos canales entran y salen del cuerpo, no solamente están fuera, también están dentro. Por eso hay ciencias que trabajan los canales que movilizan la energía dentro del cuerpo, como la acupuntura, pero también se proyecta fuera del cuerpo. Es decir, como es más sutil, esta energía no se queda solamente en lo denso, sino que se proyecta afuera. Y la estructura que mantiene el funcionamiento de esta energía es una matriz, una malla de canales de energía. Esto es lo que se llama aura interna o doble etérico o doble bioplásmico o cuerpo etérico. Según en qué tradición estudien ustedes, van a encontrar diferentes nombres. Pero por eso también introducía los otros términos para entender que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una energía más sutil, sólido, líquido, gaseoso, la que conforma este cuerpo físico, ¿no? Pero también el éter. También allí está circulando energía sutil, pero esta energía sutil no solo está adentro, sino también afuera. Entonces tenemos un cuerpo etérico que absorbe esta energía vital, que la distribuye, la lleva a los órganos, a los sistemas y permite, y gracias a esto vivimos y funcionamos. Esto es válido para los seres humanos como para cualquier otro ser vivo. Los seres vivos, estamos vivos gracias a que existe esta energía que nos vivifica. De hecho, al morir, hay esa desconexión, esa pérdida, que era lo que describía Galeno, porque él empezó a observarlo allí. Incluso perdían un cierto peso los cuerpos al morir. Decía algo se desprende, algo se pierde en ese momento. Efectivamente, este cuerpo etérico se desintegra en ese momento. Pero bueno, vamos a hablar de lo vital, no del otro proceso. Entonces, estos canales energéticos, cuya función es absorber y llevar energía al sistema, gracias a ellos nuestros órganos funcionan, las glándulas funcionan, y esto significa que cuando hay más, suelen funcionar mejor, aunque no es una regla matemática exacta, porque ese más puede estar condicionado a energía sucia o congestionada. Ya lo veremos. Pero también significa que cuando hay menos, el sistema está menos, tiene menos gasolina con la cual funcionar. Esto lo hemos experimentado todos en la vida. El día que estamos agotados, cansados, nos falta energía, pues nos sentimos con menos ganas, con menos fuerzas. Ya hemos usado todo lo que teníamos, o si no hemos comido bien, o si hemos estado trabajando mucho, desgastando, y de hecho, este cuerpo etérico o aura interna cambia de tamaño. Normalmente tiene un cierto tamaño promedio que más o menos se mantiene, pero ese día que estamos súper agotados, cansados, que hemos usado toda la energía, se disminuye. Esto se puede medir, se puede tocar, se puede explorar. Esto es una de las cosas principales que se aprende para poder entender con qué estamos trabajando, si no nos quedamos solo con conceptos. Y lo que ustedes notan, en ese cansancio, si ustedes midieran el aura propia o de una persona que está en ese estado, van a notar que está muy disminuida. Ahora, en este cuerpo etérico, como decíamos, son canales de energía, también se van a formar los famosos chakras, porque en este entrecruce de energía, resulta que, bueno, hay un canal central, súper grande, este canal es el más grande que conecta de abajo a arriba y más o menos mantiene como la estructura. Recuerden que en principio dijimos que íbamos a hablar de las estructuras y los mecanismos, porque hay estructuras para explicar esto. Y si no podemos entender la estructura y el mecanismo, pues no podríamos actuar para sanar y entender qué pasa cuando no está sano. Entonces, hay este canal central, hay muchos canales que circulan en todas direcciones que movilizan esta energía vital o prana y en los puntos donde se entrecruzan muchos canales se forma un vórtice, igual que el agua. Si ustedes tienen agua circulando de muchos lados, va a formar un remolino. O igual que las rotondas, bueno, en los diferentes países les dicen distinto, pero en las rotondas del tráfico no hay manera de entrecruzarlos a todos, esta rotonda nos ayuda a circular. Esto es una cosa que naturalmente se forma con el agua, con el viento, con todo y obviamente también con la energía. Entonces, los chakras son vórtices de energía que se han formado en ese sistema, en esa estructura de canales y hacen parte de la estructura. El cuerpo etérico o bioplásmico o el aura, su estructura está formada por los canales más los chakras. Los chakras vienen a ser entonces estos órganos de esa estructura que ayudan a movilizar la energía. Su función principal va a ser absorber energía como un remolino, los remolinos chupan, absorben, absorbe energía, la lleva al sistema, la distribuye en una determinada área con lo cual nutre, por decirlo así, energéticamente los órganos y glándulas y funciones que hay en esa área. Entonces, el chakra que está aquí en la garganta va a estar ocupado de nutrir todo esto, el que está en el entrecejo esta zona, en el del plexo, etcétera, etcétera. Ahora, como estamos hablando de la salud, cuando estas estructuras y funcionamientos se afectan, o sea, lo normal sería que en esta estructura la energía estuviese fluyendo perfectamente bien, normal, por todos lados y por lo tanto habría equilibrio. Cuando no hay equilibrio tenemos un potencial problema. Desde cualquier punto de vista que nosotros miremos la salud, desde el más médico, físico, bioquímico hasta el más esotérico que nos podamos imaginar, la salud es equilibrio, la enfermedad es desequilibrio. Ahora, nosotros estamos mirando el punto de vista energético. Hay equilibrio cuando todo ese sistema tiene una buena energía de calidad, de cantidad, cuando esta energía circula sin problemas, sin obstrucciones, sin bloqueos y cuando todo recibe lo que necesita recibir y procesa lo que necesita procesar. Pero también vamos a encontrar desequilibrios cuando esto se altera. Ya hablaremos otra vez de los desequilibrios. Ya que pasé a esta lámina quiero explicar un poco el por qué. Entonces decíamos esto es parte de la estructura de la cual estamos hablando y por lo tanto de los mecanismos que funcionan allí. Estos chakras al ser vórtices que absorben la energía también expelen un poco pero ojo que la principal función es absorber. Hay otros mecanismos en el sistema encargados de expulsar. Así como en la ciudad hay un acueducto que nos lleva agua a la ciudad y hay unos desagües que sacan a donde tiene que ir. Y una cosa importante que ya nos da un indicio y un punto de conexión con lo que veremos en las siguientes claves es estos chakras tienen funciones físicas pero también psicológicas y espirituales. Es decir de las funciones físicas se ha hablado mucho y es obvio de lo que ya hemos estado hablando hasta ahora que si este chakra lleva energía al corazón a los pulmones pues estos dependen de esa energía si hay mucha puede acelerarlo si hay poca les puede hacer falta si esta energía se congestiona y se vuelve energía enferma va a crear problemas pero si es muy débil va a debilitar el funcionamiento de estos órganos. de lo que pocas veces se habla es de las funciones psicológicas esto lo retomamos en la siguiente clave cuando hablemos de ello pero quería darles algún ejemplo respecto a esto estas imágenes son imágenes sacadas de un estudio con clarividentes personas que tienen la capacidad de ver la energía no hay al momento un aparato capaz de registrar el aura de hacer una foto sería lindo poderlo fotografiar así pero todavía aunque se acercan mucho hay muchas tecnologías que se acercan cada vez a una percepción más sensible hay tecnologías que usan la temperatura hay tecnologías que usan y sacan imágenes muy lindas pero estas imágenes todavía son computarizadas ahora lo que ustedes están viendo allí son imágenes de de lo que muchos clarividentes podrían ver y más o menos esto sería como la síntesis de ese estudio entonces tomé dos ejemplos de chakras muy diferentes para que viéramos lo siguiente uno fíjense la diferencia de los colores ¿se acuerdan lo que decíamos antes de la frecuencia y lo que el color significa en términos de frecuencia? esto es muy importante porque esto implica que el efecto de la energía que absorbe y distribuye este chakra sobre el cuerpo es diferente y tienen también diferentes se llama pétalos cuando se habla de los chakras se habla de pétalos pero en realidad son rayos es la cantidad en esa estructura cuánto se mueve el prana alrededor de esto genera esta imagen así como que lo han llamado pétalos porque el prana la energía vital se está moviendo a través de los rayos de esta estructura y si tiene cuatro o si tiene dieciséis o si tiene novecientos sesenta pues es muy diferente la frecuencia que genera imagínense ustedes un globulito de energía vital de prana moviéndose en cuatro rayos pues tiene una velocidad y una frecuencia pero si se mueve en noventa y seis como tiene el del asna o en novecientos setenta y dos que tiene la corona la frecuencia es otra a todo esto lo menciono porque lo vamos a retomar y antes de pasar de esta lámina quería ah porque estamos hablando de las funciones físicas y psicológicas entonces un chakra de la garganta por ejemplo chakra de la garganta se ocupa a nivel físico de toda esta zona la tiroides la paratiroides toda la tubería que pasa por allí inclusive las glándulas todo esto lo tiene que nutrir una forma de evidenciar esto es que cuando hay un problema en alguna de estas funciones vamos a encontrar o una congestión un exceso o un déficit en el chakra y eso es lo que después se puede corregir ahora el chakra de la garganta también está relacionado con la comunicación la expresión de ideas de emociones de todo esto y muchas veces es muy fácil evidenciar la correlación de lo uno con lo otro o sea como algo que se ha quedado atorado sin expresar sin decir empieza a manifestarse en la función física en el chakra del plexo solar es muy evidente también el chakra del plexo solar aquí justo en el plexo de en medio del cuerpo que trabaja estómago hígado todas estas funciones de estas vísceras alimenta energéticamente esto también trabaja las emociones especialmente lo que llamamos emociones bajas emociones pasionales emociones la angustia el miedo los héroes también el entusiasmo no solamente negativas cuando una persona vive con angustia con estrés con preocupación el chakra por ejemplo tiende a sobreactivarse o sea empieza a sobrecargarse si yo lo acelero lo acelero lo acelero continuamente con la angustia el afán el estrés este chakra se sobreactiva sobreactivar significa que su activación es mayor de lo normal y en este caso sería debido a una situación psicológica estrés angustia o ansiedad por decir un ejemplo si el chakra se sobreactiva y también tiene una función física y entre las funciones físicas está el estómago que segrega sus jugos gástricos cuando estamos digiriendo entonces cuando digerimos el chakra se tiene que activar para producir jugos gástricos y digerir pero si siempre está sobreactivado va a empezar a producir jugos gástricos aunque no hayamos comido con lo cual termina comiéndose el estómago generando una gastritis o una úlcera esto es el funcionamiento a grandes rasgos de este sistema energético y el efecto que tiene a nivel físico y a nivel psicológico y todos los chakras tienen funciones físicas y psicológicas no solo unos lo retomamos un poco más adelante entonces esto era de lo que estaba hablando hace un momentito si nosotros hablamos de la energía que influye en el cuerpo físico de que la salud desequilibrio y el desequilibrio lleva a la enfermedad o manifiesta la enfermedad puede ser cualquiera de las dos o ya está y la manifiesta o este desequilibrio puede llegar a generar enfermedad si nosotros lo exploramos energéticamente vamos a encontrar las zonas que están en equilibrio las zonas que están con excesos como en la primera en la primera lámina que ustedes tienen a la izquierda o zonas que están con déficit este desequilibrio nos está indicando que allí en esa zona hay algo pues que no está funcionando bien puede ser de origen interno o puede ser de origen externo ya el origen es otra cosa en principio vamos a entender que esta energía tiene un funcionamiento una incidencia directa en los órganos en las glándulas en las funciones del cuerpo y la alteración en la energía nos va a estar manifestando si está bien o hay algún desequilibrio estos desequilibrios energéticamente vienen causados por exceso de actividad del chakra o poca actividad o por la energía que influye si fluye muy poca energía pues hay ciertos puntos a los cuales no va a llegar si fluye demasiada energía va a alterar ciertas áreas si esta energía por ejemplo al fluir se congestiona no circula bien en ciertas zonas se convierte en energía enferma es como el agua el agua que no fluye es agua dañada es agua que se pudre por más que yo ponga más agua limpia si no he limpiado eso que está allí dañado solo voy a aumentar la cantidad de agua podrida la energía que no circula es energía enferma no es tanto que haya energía buena o mala es que la energía estancada se vuelve energía enferma y entre más se estanca más acumula más acumula más acumula entonces eso que muchas veces empieza con un pequeño malestar y lo sentimos por días hasta que ya el cuerpo dice ¿no? pega un alarido de una gran alarma energéticamente ya venía acumulando y manifestándose y si hiciéramos una exploración como la que ustedes ven en la lámina esto se puede detectar inclusive antes de que haya una manifestación física pero cuando hay una manifestación física evidentemente vamos a encontrar algún desequilibrio tercera clave vamos un poco más al detalle hay diferentes frecuencias o vibraciones de esta energía que pueden modularse para efectos específicos en la sanación es decir no solamente hay una energía que recorre el cuerpo una energía vital eso es el principio más genérico sino que hay diferentes energías diferentes frecuencias o diferentes vibraciones ya lo anunciaba hace un momento cuando vimos la lámina de los dos chakras chakra de la base y chakra de la garganta diferentes colores también significa diferentes frecuencias y vuelvo al ejemplo que habíamos dado inicialmente de la luz que vemos de la luz conocida entonces nosotros conocemos este pequeño espectro de luz y nosotros vemos los colores del rojo al violeta una gran cantidad de colores pero hay muchísimas más frecuencias que no vemos con nuestros ojos sencillos estas frecuencias el infrarrojo las microondas las ondas radio o hacia arriba los ultravioleta los rayos X etcétera estas frecuencias existen y nos influyen sabemos perfectamente que nos influyen los rayos X porque cuando vamos a hacer una radiografía nos ponen un chaleco de plomo para tratar de evitar la influencia de esos rayos aunque no lo veamos sabemos que influyen el cuerpo físico y eso no está solamente allí estas frecuencias están en todas partes en nuestro ambiente tenemos que entender que si vivimos en un universo de energía vivimos en un universo de frecuencias de todo tipo algunas beneficiosas otras no tanto ahora unas inciden más en el cuerpo físico y en la salud física otras menos pero si yo tengo un cuerpo físico sometido a una frecuencia muy intensa muy alta permanentemente queramos o no este cuerpo físico se va a alterar un ejemplo esto está más que comprobado que los estos grandes transformadores de energía tienen una incidencia muy negativa en el cuerpo físico personas que viven muy cerca a estos grandes transformadores y estos estudios se han hecho en ciudades donde por ejemplo con las tasas de cáncer en las zonas donde hay transformadores los grandísimos transformadores de la energía eléctrica imagínense toda la energía que pasa allí desde el principio dijimos la energía genera ondas gravitacionales y radiatorias imagínense este magnetismo constantemente irradiando a un cuerpo energético lo va a alterar una persona que duerme con un transformador al lado ocho horas cada noche o más y el transformador allí generando ese campo magnético va a alterar este campo magnético de su cuerpo etérico y crea daños bastante serios esto como lo más evidente y que son estudios muy científicos y absolutamente corroborados pero todas estas energías influyen ahora no sólo eso sino que ya a nivel de este pequeño espectro que sería nuestro cuerpo físico con su energía tiene todas estas diferentes ondas desde el rojo hasta el violeta cuando nosotros hablamos de prana de color no hablamos de un color que alguien visualiza y se imagina un color verde lindísimo un color rojo hablamos de una frecuencia de energía si un chakra de la base con colores rojo naranja amarillo porque siempre tiene más de un color trabaja por ejemplo los huesos los músculos toda la parte densa del cuerpo toda la estructura densa del cuerpo la bien alimentada del chakra de la base porque son las los colores la energía más densa de todo de toda la energía que circula en nosotros son las frecuencias más amplias mientras que un chakra de la garganta ustedes vieron los colores violeta azul verde son otras frecuencias completamente distintas entonces imagínense ustedes que pudiésemos modular esas frecuencias esa energía para producir efectos más directos me explico en un ejemplo será igual la energía que necesita un hueso roto para soldarse rápidamente a la que necesita un nervio óptico por ejemplo es completamente diferente es cierto que la energía es positiva la energía universal la energía del bosque la energía en la playa la energía toda esa energía nos va a hacer bien siempre pero es diferente si nosotros pudiésemos modular la energía y darle al hueso ese color exacto que le va a ayudar a solidificar más rápidamente y es posible los médicos traumatólogos que trabajan con 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 pránica cuando modulamos color han comprobado que los pacientes comprobado con radiografías que muy evidentemente nos muestran es decir se sabe que un hueso suelda en un mes o 45 días normalmente esto varía de qué hueso es y utilizando frecuencias de color utilizando prana con frecuencias de color se demora una tercera parte del tiempo o menos pero no es lo mismo como decía el color que vamos a usar para el hueso o el que vamos a usar para estimular el nervio óptico y tampoco es lo mismo la frecuencia o la energía que vamos a utilizar para una glándula que está hipoactiva o una glándula que está hiperactiva por ejemplo una tiroides una persona puede tener un hipotiroidismo es decir su glándula tiroides está muy lenta funciona a menos ritmo del que debería o puede tener hipertiroidismo con lo cual su glándula tiroides está funcionando excesivamente rápido entonces este hipotiroidismo necesita un tipo de energía que lo active que lo mueva que le dé un poco más de movimiento a ese funcionamiento mientras que si hay hipertiroidismo necesita un tipo de energía que lo inhiba que lo vuelva a su punto de equilibrio esto es posible hacerlo cuando podemos modular el prana y lo podemos modular porque este sistemita energético es tan absolutamente sabio complejo y maravilloso que tiene todas esas frecuencias y todo eso y podemos con las técnicas adecuadas aprender a modularlo y a dirigirlo adecuadamente y en forma segura claro a medida que más nos especializamos en esto más atención hemos de tener es como saber primeros auxilios medicina general o micro neuro cirugía muy detallada o sea entre más detallados vamos más atención hemos de tener pero lo que quiero presentar aquí como principio y como clave es que no solamente estamos hablando de que llevemos energía que eso está bien para en términos generales podemos producir y modular esa energía de manera muy específica para facilitar los procesos de sanación para regenerar órganos para activar para inhibir para depende los efectos que necesitemos pueden ser muy precisos y muy exactos y esto es posible gracias a esto que les decía este prana de color está presente en los chakras en el cuerpo tiene una incidencia diferente por eso es que los chakras tienen diferentes colores no solo por estética bonita artística es porque tienen frecuencias diferentes e influyen en diferentes sistemas del cuerpo y cada color va a afectar de manera diferente haciendo cuando se puede modular podemos acelerar muchas veces la sanación el tiempo de sanación ahora cuarto principio y con esta cuarta clave y con esto vamos a tratar de completar este este complejo holístico lo que estamos tratando de abarcar lo psicológico lo que nosotros llamamos emociones o pensamientos también son energía y también puede tratarse ¿cómo corroboramos esto? son cosas que nosotros al final vivimos y sentimos día a día si ustedes van por la calle y se cruza alguien que aquí se dice va como de muy mala leche a veces el solo hecho de pasar cerca a una persona así uno siente algo cada cual lo puede sentir distinto alguno percibe la mala leche del otro como un corrientazo como una incomodidad lo que sea pero hay una percepción de algo aunque aunque ni siquiera hayamos visto a la persona aunque ni siquiera la conozcamos es posible percibir ese algo ¿qué hemos percibido? algo en su energía emocional en este caso estamos hablando de que va realmente enojado furioso o mal con la vida quien sabe que le habrá pasado ese algo es lo que percibimos lo podemos percibir en una persona que está triste o al contrario una persona que está muy alegre o que es muy amorosa son cosas que uno percibe cuando entra en interacción con el otro no necesariamente lo estamos leyendo o sea físicamente podemos decir esta persona es alta baja más gorda más flaca pero emocionalmente podemos percibir eso que uno percibe me gusta me agrada me siento bien o no me siento bien con esta persona algo estoy percibiendo de su energía o sea en la emoción en lo que en el en lo que su aura lleva como información emocional y mental hay algo que a mí me resulta simpático o no no quiere decir que la persona sea buena o mala solo cómo vibra conmigo y cómo lo identifico yo entonces cuando nosotros sentimos o pensamos también estamos movilizando energía se acuerdan de los cuatro éteres este primero sería el del cuerpo etérico el que conforma el cuerpo etérico es una energía más sutil que un gas pero hay otros la emoción es una energía más sutil que el éter o el prana lo mental es una energía aún más sutil y los seres humanos estos dos van muy de la mano es muy difícil separarlos si yo siento pienso algo lo siento a ver si yo les digo piensen en un bonito coche pues cada uno pensará en un coche diferente y le agradará sentir el agrado o no de eso piensen en una comida que no les gusta cada uno pensará en algo que no le gusta y la emoción que va es esto no me gusta es muy difícil separarlo uno de lo otro pero en ese pensamiento hay energía se está movilizando energía si es un pensamiento casual pues es una energía muy pequeñita que se va a disolver muy rápidamente en el tiempo pero hay ciertas energías que son mucho más intensas porque las reforzamos en el tiempo o vienen reforzadas por ejemplo familiar o culturalmente o son ese tipo de energías que después pueden causar un trauma por ejemplo cuando una persona ha vivido una situación con mucha mucha angustia con mucha ansiedad con mucho miedo con terror con alguna esto se puede volver una situación traumática ¿por qué? porque la gran cantidad de emoción de pánico de terror de angustia de ese momento fue tanto que esa digamos ese paquetito de información que se movilizó en ese momento tiene mucho contenido no es lo mismo asustarse porque oí un ruido aquí y se olvidó en dos segundos ya no me acuerdo más que una angustia un susto muy grande por una vivencia específica que se queda allí entonces esto que se mueve cuando pensamos o sentimos forma como paquetitos psíquicos imagínense ustedes porque esto es información o sea que hay en la información de una persona que se asustó por algo que pasó o por un evento hay una información esa información forma como un paquetito ¿se acuerdan en los cómics cuando salían las nubecitas cuando alguien pensaba algo bueno pues es algo así qué tan permanente sea depende cuánto cuánta energía tiene allí cuánta información se le almacena puede ser muy casual a un niño alguna vez le dijeron que era un tonto pero pasó y nunca más pero si permanentemente le dicen que es tonto y si sus padres le dicen continuamente que es tonto y los maestros le dicen que es tonto y los amigos le dicen que es tonto pues el niño se lo cree y esto se vuelve una información que se instala en su sistema estas informaciones están instaladas en nuestro sistema energético en nuestros chakras en ciertos niveles dimensiones del chakra donde donde se almacenan esas energías y por eso terminan influyendo nuestra percepción del mundo nuestras actitudes y nuestro comportamiento o sea desde el punto de vista energético la psicología y eso fue una de las cosas que a mí me dejó fascinada del estudio de estas técnicas como psicóloga era por fin algo me explicaba con qué trabajamos los psicólogos o sea es real la emoción el pensamiento lo que genera nuestras actitudes nuestros pensamientos nuestras reacciones es real y lo voy a llevar a ejemplos para que ustedes no digan de qué está hablando esta mujer cuando tenemos miedo frente a algo cuando alguien tiene un miedo entonces dijimos el miedo algo ha movilizado esta emoción que hay allí es miedo frente a algo a veces determinado a veces indeterminado el miedo puede ser frente a un perro porque una vez de pequeño a ese niño un perro lo mordió y obviamente genera miedo frente al perro ese miedo si no se elabora se queda allí como información se va volviendo cada vez más grande todos hemos experimentado lo que es un miedo que fácil se vuelve más grande y en el niño es fácil que esto suceda entonces se vuelve una fobia a los perros el niño de grande desarrolla una fobia a los perros porque obviamente tuvo una experiencia traumática y ese miedo se quedó allí pero a veces son más indefinidos entonces ese miedo es una información entonces imagínense esta información aquí y está allí porque está almacenada si se hubiese olvidado y desaparecido pues el niño nunca jamás le vuelve a tener miedo al perro y si el miedo que nosotros tuvimos alguna vez en nuestra vida hubiese desaparecido no le tendríamos miedo a nada pero cuando hay miedo por decir un ejemplo que es muy común porque todos lo tenemos está allí esta información entonces esta información está allí cualquier cosa que entre al sistema toca este miedo entonces ¿cuál es la reacción interna? alerta defensa ¿qué pasó? ¿qué va a pasar? ¿qué me va a atacar? ¿qué está pasando? estas reacciones de las personas que tenemos las personas responden a las informaciones a los contenidos que tenemos allí si nosotros no tuviésemos miedos acumulados no reaccionaríamos con miedo frente a las cosas porque no hay nada que lo haga responder así ahora imagínense como decíamos antes imagínense ustedes que pudiésemos desintegrar esta información deshacer esta información de miedo que se ha acumulado allí de manera que se recibe pero no se recibe todo a través del miedo porque estos paquetes de información esto que nosotros llamamos psicológico al final terminan creando como unos velos de percepción del mundo otro muy buen ejemplo porque además es muy evidente cuando uno lo trabaja en la terapia es lo que sucede con la depresión a veces la gente dice es que esa persona realmente no quiere no intenta salir de allí pero imagínense una persona depresiva energéticamente hablando la estructura de sus chakras ya está afectada su chakra de la base que tiene que ver con la energía vital con la fuerza con la actividad psicológicamente hablando y físicamente hablando está muy disminuido su chakra del corazón que tiene que ver con el amor la alegría el conectarse con los otros el amor por sí mismo también también está muy disminuido su chakra en el entrecejo que es como la perspectiva del mundo la motivación la capacidad de mover la voluntad hacia las cosas también está muy disminuido imagínense esa estructura si ya la estructura de su sistema está así sin hablar del contenido entonces los contenidos aquí son la vida es una mierda a mí no me gusta todo es terrible a mí me pasan todas cosas terribles la emoción aquí es negativa nadie me quiere este mundo es un desastre esto pues es que la persona no puede funcionar distinto porque tanto su estructura como sus contenidos están permanentemente llevándolo a la depresión entonces imaginen que eso se pudiese trabajar que esos contenidos se pudiesen remover de allí literalmente y esto lo digo por eso me gusta este ejemplo porque alguna vez una mujer me lo dijo me dijo en tratamiento de depresión es como si yo volviese a ver que el mundo tiene colores es como si se me hubiera olvidado que el mundo era de colores y todo lo veía gris claro si yo tengo una nube gris aquí un velo gris pues todo lo veo gris solamente despejando ese velo gris voy a ver las cosas distintas solamente despejando este miedo voy a dejar de sentir ese miedo voy a reconquistar un poder una fuerza una capacidad de reaccionar distinto bueno pues todo eso es real y es posible y aquí me quedé yo hablando y me dejé de pasar las láminas pero quiero compartirles estas porque son claves en la psicología también se hablaba ya desde hace mucho tiempo de este tema volvemos no son solamente ideas de los esotéricos ni de las tradiciones orientales la ciencia también lo ha trabajado aunque no le ha puesto necesariamente la atención que merece en 1937 Jung escribía estas palabras en su libro rojo hay un libro que él escribió que se llama el libro rojo después de viajar a la India y de estudiar un poco estas tradiciones y decía según este sistema está hablando del sistema hindú hay siete centros llamados chakras o padmas que tienen localizaciones bastante definidas en el cuerpo pero ojo lo que dice aquí son por así decirlo localizaciones psíquicas y las superiores corresponden a las localizaciones históricas de la conciencia ya allí había una investigación un indicio de que esto sí tiene que ver con lo psicológico de que hay algo allí más que la función física entonces esto era un poco lo que los decía visto en una lámina estas energías psíquicas estas son son informaciones que afectan nuestra percepción nuestras actitudes y por lo tanto nuestra personalidad si nosotros pudiéramos ver lo que sucede allí podemos ver este sistema lleno de formas de contenidos de informaciones imagínense esto es una persona normal bastante bastante bien imagínense cuando la persona está llena de ira de angustia de miedo cuánto puede nublar esto y lo pueden imaginar fácilmente porque todos lo hemos sentido todos hemos sentido momentos de sentir mucha angustia esa angustia o ese miedo que no lo deja uno ni pensar ni reaccionar o sea cómo estará nuestro sistema energético en ese momento que no podemos ni pensar ni reaccionar a veces ni siquiera nos podemos mover les ha pasado de tener un miedo tan tremendo que le quedan a uno las piernas temblando y no se puede mover esto puede ser momentáneo pero esto puede ser una cosa que influya en la vida de la persona a tal punto que empiece a causarle problemas todos tenemos fobias pequeñas o grandes algunos nos molestan las arañas los ratones los el espacio abierto o el espacio cerrado pero no nos impide vivir pero si esta fobia es tan grande tan grande tan grande o sea imagínense cualquiera de estas figuritas que ustedes ven aquí en la imagen enorme con un contenido muy grande de angustia y de temor empieza a tener un efecto en la vida de la persona entonces la persona no sale porque tiene miedo a o no puede trabajar porque tiene esta angustia esto es lo que llamamos una enfermedad psicológica es cuando aquellas pequeñas cosas se vuelven tan grandes que afectan el comportamiento y la personalidad así como en los problemas físicos todos tenemos algún problemilla pero lo llamamos enfermedad cuando se vuelve ya un problema que nos está doliendo o nos molesta o impide que el sistema gástrico muscular o cardíaco funcione lo bueno es que se puede prevenir desde antes pero lo que lo que quiero resaltar aquí es que estas energías las veamos o no existen están allí en nuestro sistema físico en nuestro sistema psicológico nos influyen permanentemente y otra cosa muy interesante es que las podemos trabajar en el sentido de lo psicológico estas energías se almacenan en ciertas dimensiones del chakra donde se alejan y allí las vamos a trabajar pero para trabajarlas necesitamos técnicas muy especiales este es otro ejemplo otro caso que quería compartirles seguramente la mayoría de ustedes conocen este personaje que está allí Tony Robbins se ha vuelto muy famoso y la historia es porque esto lo escribe él frente a una terapia de psicoterapia pránica que recibe en medio del trabajo que él tiene de toda la agitación que vive lleva bastante estrés y se encontraba en una situación de mucho estrés entre una de las cosas que más manifestaba era la dificultad para dormir cuando bueno le leo primero la frase dice mi trabajo esto es una frase suya mi trabajo implica una gran cantidad de viajes y un horario muy intenso después de ser presentado a esta persona un sanador pránico de Reino Unido me ha ayudado física emocional y mentalmente mejoró mi rendimiento y me ha ayudado a trabajar en los niveles óptimos a los que siempre he estado acostumbrado la anécdota porque conozco a la persona que le hizo la sanación en aquel momento es que una de las cosas de las cuales él se quejaba era que no podía dormir y durante la terapia se quedó profundamente dormido razón por la cual y se despertó muy 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 equilibrado muy energético razón por la cual se interesó y hoy en día trabaja por eso está con este este grupito de allí son sanadores pránicos de California que trabajan en conjunto bastante con la pránica porque lo experimentó o sea lo pudo vivir en su experiencia directa entonces esto nos lleva al quinto a la quinta clave y es el terapeuta que quiere trabajar lo holístico necesita ciencia y método es decir no nos basta con decir si miramos el todo tenemos que ver primero cómo lo miramos cómo lo entendemos y segundo que podamos trabajarlo entonces si tenemos un desajuste por exceso por déficit por un chakra muy activo poco activo en el cuerpo físico tenemos que poder saber hacer algo si tenemos una glándula hiperactiva o hipoactiva un hueso roto un nervio que necesita regenerarse podemos tener la forma la técnica para llegar a eso si hay un problema de miedo de angustia de fobia de adicción de bueno todos estos problemas psicológicos que nos pueden aquejar tristeza depresión ansiedad lo que sea tenemos que tener la herramienta con la cual trabajar entonces si es necesario es decir no basta la buena intención la buena intención facilita pero no siempre resuelve es necesario tener ciencia y tener un método la ciencia nos permitirá conocer esas leyes esos principios de la energía sutil en los procesos físicos emocionales y mentales y el método lo que nos va a dar son los procedimientos sistemáticos las herramientas específicas como les decía no es lo mismo que se suelde un hueso a que se regenere un nervio no es lo mismo trabajar el sistema respiratorio que está inflamado por algo o un problema de angustia de estrés o de adicción y otra cosa importante que nos ha de dar el método es la capacidad de medir y evaluar lo que estamos haciendo porque así sabemos qué está pasando no es solamente imaginación no es solamente sugestión ni es solamente que nos parece lindísimo hacerlo tiene un efecto real así que si pensamos nuevamente en el inicio de la propuesta en este terapeuta holístico en este terapeuta que el mundo necesita que la gente busca y necesita tiene que poder abordar las causas los procesos y las interacciones con técnicas específicas con técnicas reales y que tengan resultados por lo tanto si es necesario el holismo es necesario mirar el todo porque no está separado lo físico de lo psicológico ni siquiera de lo espiritual aunque eso es todavía más para mí está conectado completamente con lo psicológico es un continuo son cosas separadas y no estamos hablando de lo espiritual como religioso o como creencia sino como vivencia del ser humano que trasciende que busca ir más allá y requiere también que se pueda abordar de forma holística para poder prevenir o resolver por eso muchas veces los tratamientos la persona tiene un tratamiento que puede ser efectivo que va muy bien pero después recae otra vez ¿por qué recae? porque una parte del problema que no se trabajó un cabo que quedó suelto o un elemento que hacía parte del engranaje se trabajó este lado pero no este entonces esto equilibra un rato pero si este sigue presente va a causar todavía el problema y se necesitan las habilidades y la maestría en una técnica segura y efectiva para lograr esto no necesariamente muchas técnicas a veces queremos llegar a lo integral y a veces se ha malentendido lo integral como juntar muchas cosas entonces es integral si lo ven 10 especialistas o si juntamos 10 técnicas que hacen por aquí pero a veces esas técnicas están haciendo cosas diferentes es holístico cuando lo podemos ver como un todo un sistema completo con diferentes niveles interacciones funcionamientos y podemos trabajarlo integralmente cuando podemos trabajar ese todo con herramientas eficientes que vayan equilibrando lo que está mal en ese todo obviamente requiere poder entender estos mecanismos y estas estructuras que hay detrás de la salud para poder actuar sobre ellas si no entendemos lo que pasa lo que está causando el problema no es posible resolverlo estamos andando a tientas ensayo y error si entendemos lo que hay detrás en la estructura del funcionamiento entonces podemos trabajar esa complejidad de la salud humana que es bastante bastante compleja por lo tanto estamos realmente convencidos de que el futuro de la salud está en los tratamientos holísticos y es por esto que que también presentamos propuestas a esto alternativas a qué hacer con esto uno como como técnica les decía desde el principio la técnica que yo encontré que clara y definitivamente da respuesta a esto la técnica de sanación pránica y dos como formación que nos pueda ayudar a llegar a esa a esa maestría a esa validad porque se necesita la las bases científicas necesitamos poder llegar a aquí necesitamos poder poder tener estas estas bases científicas pero necesitamos también desarrollar las habilidades a ver que no me enrede y cuando cuando vemos esto en esta forma y espero que ustedes que haya quedado claro ahorita damos espacio para las preguntas es decirles también tú te puedes convertir en un terapeuta holístico si es posible hay las bases científicas hay la técnica hay la forma como lo puedes hacer y esto es lo que el mundo necesita todos hemos pasado por la necesidad de que nos ayuden con algo como mi gastritis en la universidad un año dando vueltas en especialistas para un lado para otro cada vez peor hasta que alguien miró que era lo que estaba desequilibrado y me pudo ayudar y te puedes además formar para poder trabajar esto entonces hay técnicas hay alternativas y hemos diseñado un método para que puedas aprender a través de cinco niveles y tres procesos pedagógicos como poder hacer ese abordaje holístico de qué estamos hablando estos procesos pedagógicos empiezo por abajo es que tengas los conocimientos las bases científicas lo que decíamos antes entender el funcionamiento los mecanismos los procesos y cómo funciona dos las prácticas aplicadas las habilidades cómo desarrolla las habilidades si no es poniéndolo en práctica tocando sintiendo sanando recibiendo sanación en toda esta interacción y es muy importante un desarrollo personal porque en esa práctica en ese hacer vamos desarrollándonos como personas vamos creciendo vamos entendiendo vamos integrando y por lo tanto vamos haciéndonos mejores personas mejores terapeutas para poder ayudar a otros los cinco niveles se refieren a cinco cursos de sanación pránica ya ya les muestro más detallado y cinco módulos complementarios que van a dar todos los elementos para poder trabajarlo el curso básico en el cual se aprenden todas las bases todo lo que hablamos al principio de cómo funciona las auras las diferentes auras los chakras los sistemas los principios cómo enferma cómo detectar cómo tocar desde la primera vez que ustedes empiezan a hacer sanación pránica empiezan a tocar la energía a medir cómo está dónde está qué efecto tiene cuando limpio cuando energizo cuando estabilizo y se aprende la técnica para poder ayudar a equilibrar esto lo pueden usar en sí mismo lo pueden usar en otros desde el primer día de curso ustedes están ya pudiendo sanar en el curso avanzado se aprende el prana de color todo lo que decíamos de las frecuencias del detalle cómo producirlo cómo utilizarlo qué colores usas para limpiar qué colores usas para reforzar para un hueso para un nervio para determinadas funciones específicas psicoterapia pránica todos los principios de cómo trabajar con lo con lo psicológico sanación pránica con cristales este es el proceso completo no ya o sea decir te puede te estás convirtiendo en un terapeuta holístico ¿por qué? porque los cristales aquí son una herramienta para el sanador pránico para ayudar y facilitar los procesos a veces los cristales se usan de manera muy digamos muy a la ligera pero el cristal como lo decía el maestro Chocox decía es como el escalpelo en manos de un cirujano si es un buen cirujano es una herramienta maravillosa si no es un buen cirujano quién sabe qué puede causar pero ayudan muchísimo en el trabajo no solamente con las personas también en los espacios y otras aplicaciones y otro de los cursos que incluimos allí es meditación en el alma a veces la gente se queda como bueno y esto qué tiene que ver en esta en esta área trabajamos así como antes hemos trabajado toda la anatomía sutil la fisiología sutil la psicología sutil del ser humano aquí se trabaja lo que somos como seres más amplios para entender los procesos todo el proceso encarnar desencarnar todo esto porque como sanadores muchas veces nos enfrentamos también o sea sanar no solamente quitar la enfermedad y muchas veces en la sanación estamos trabajando con personas pacientes terminales personas que están en los últimos momentos de su vida y también allí se puede ayudar entendiendo lo que está sucediendo los módulos que encuentren allí bajo los los títulos son los digamos son son cursos complementarios que van a profundizar en esas áreas los cursos enumerados 1 2 3 4 5 son técnica 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 aplicada práctica 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 y los otros son complementarios para poderlos integrar todo esto va permanentemente acompañado de práctica de seguimiento personalizado de seguimiento en grupos para poder ir revisando y de prácticas aplicadas desde el primer curso tú estás trabajando con tus con tus casos ya resolviendo casos aplicando claro al principio son casos simples empiezas con el golpe el dolor de cabeza una cortada pero poco a poco tienes las herramientas para ir a casos más más complejos ahora lo una de las cosas muy interesantes de esto es que claro estamos invitando a la gente a que si esto es la medicina del futuro aquí tienen una herramienta si esto es el interés o sea si ustedes quieren trabajar como terapeuta si alguna vez se han planteado se han soñado quiero ayudar en este sentido y como terapeuta esta es una formación que te da todas las herramientas pero mucha gente se dice bueno me parece interesante porque yo no quiero ser terapeuta o yo trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver con eso bueno el curso base el curso base te da todos los elementos para entender lo que somos energéticamente es como una puerta para entender el universo de la energía porque a partir de sentir la energía imagínate que con explorar la energía de tu cuerpo tú puedes sentir por ejemplo este alimento me refuerza o me debilita me hace bien o me hace mal cómo está la energía de este alimento tú puedes trabajar en la energía de los alimentos de la tierra de los espacios de todo eso con las mismas herramientas que estás aprendiendo porque estás aprendiendo el qué el cómo el por qué y la técnica para poderlo trabajar entonces es una es una apertura es una invitación a entender este mundo de la energía y tomar en tus manos el poder que tiene entender una parte del mundo que se nos ha negado porque si el mundo es energía y nuestros sentidos físicos solamente perciben lo denso cuánto se nos ha quedado por fuera cuánto no hemos podido conocer y entender de nuestra propia vida de nuestros propios procesos de salud de lo que está pasando alrededor porque no hemos entendido qué qué hace la energía y cómo actuar sobre ello de manera que aquellos que les interese el aspecto terapéutico realmente les invito a conocer y explorar esta posibilidad les mandaremos información por supuesto pueden contactarnos inclusive podemos contactar una cita online para ampliar información pero aquellos que no se planteen ser terapeutas porque no está dentro de su interés les invito a a dar el paso con un curso con un curso base porque no es solamente sanar a sí mismo sanar al otro que además son cosas que aplicamos todos los días de la vida porque entre un golpe una quemadura el dolor de cabeza el dolor de espalda ayudar al abuelo con tal cosa al niño que se golpeó como les decía los alimentos los espacios lo que sea es una cosa que se aplica una vez aprendida no dejas de aprender y de utilizarlo en el día a día es esa posibilidad de entender el universo en el que vivimos desde una cosa con unas bases muy claras pero desde una herramienta que vas a tener en tus manos ahí la tienes y eso no te lo quita nadie y está todo aquí sentir limpiar canalizar energía estabilizar y trabajar todos los protocolos así que no los no los no les amplio más en esto porque pues esto depende del interés de cada persona que se movilice nos pueden obviamente escribir comunicar les mandaremos información y si todavía tenemos algunos minutitos abro a preguntas que quieran hacer quien quiera hacer preguntas por el Zoom puede activar su micrófono y preguntar o pueden escribir en los chats para tratar de resolver la pregunta si es factible no puedo creer que los deje mudos o fue demasiado y les dejé la cabeza llena de de cosas espero que haya sido claro pero también espero que esto genere o sea esto le hace pensar a uno en muchas cosas pero cómo es posible pero si esto se me está diciendo esto cómo puede ser la idea es que genere preguntas porque si vamos a una conferencia que no genera preguntas es como muy aburridor a ver yo miro si hay cómo miro el chat aquí no veo el chat por el zoom y por aquí no veo tampoco alguien pregunta por aquí si se le puede hacer sanación pránica a los animales si si se puede hacer sanación pránica a los animales son seres vivos también también tienen su cuerpo energético sus chakras un poco un poco diferentes pero o sea los mismos chakras pero no no necesariamente en la mismo con el mismo desarrollo pero se les puede hacer sanación pránica a los animales y son increíblemente agradecidos y es muy interesante hacerlo porque ahí ve uno que no es cuestión de su gestión de la persona de que está su gestionado de que crea o no cree la sanación pránica no es cuestión de fe eso es lo mejor de todo la energía se mueve porque se mueve o sea no es cuestión de fe que estamos vivos y que la energía entra y sale es que está allí cuando lo hacemos a los animales además de que son agradecidísimos a mí lo que más me llamó la atención la primera vez que hice fue al perro de una amiga hace mucho tiempo en Italia y yo llegaba a la casa ya la segunda vez y él llegaba se sentaba al frente y se quedaba allí y dos segundos antes de terminar el perrito se levantaba y se iba o sea era como que ya lo senten tan claramente tan evidentemente pues que es lindo verlo porque ahí dice uno bueno esto no es cuestión solamente de la mente que está con la con el efecto placebo ni nada de esto y les decía la sanación pránica no es cuestión de fe porque independientemente de que la persona crea o no crea la energía se moviliza ahora esto no significa que no sea más fácil si la persona es receptiva a ver cuando yo limpio una congestión por ejemplo esto lo crea o no lo crea la persona va a generar un cambio pero imagínense que yo estoy tratando de darle energía a alguien que está pensando no quiero qué horror que no creo en esto no me gusta no quiero pues esto rebota y no entra es como tratar de embutir a la fuerza a alguien que no quiere comer la receptividad puede tener una 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 incidencia en quien recibe pero es lo mismo para cualquier técnica yo soy más receptivo que soy a sanarme con cualquier técnica que sea más fácilmente me sano que si estoy en la resistencia de no quiero no quiero no quiero pero la energía se mueve independientemente de que creamos o no creamos en ella y con los animales lo corroboramos enseguida y son muy rápidos los efectos porque no tienen las resistencias que tenemos las personas yo no veo el chat en el en el zoom así que si alguien quiere hacerme una pregunta desde el zoom por favor active su micrófono porque no 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 lo veo no sé si es por lo que tienes que dejar de compartir pantalla para que puedas verla ah ok ok vale gracias aquí ya veo el chat si me dicen las personas que tengo un poder en mis manos y lo dicen cuando le doy un masaje o cuando trato de aliviar de un dolor imponiendo las manos nunca profundizado en esto esta característica que te menciono sería clave en el aprendizaje del curso si no es decir tú ya tienes una experiencia Henry ya tienes una experiencia directa de eso personalmente creo que todos tenemos este don estoy convencida de que todos tenemos el don pero no todos lo hemos desarrollado en la misma forma una cosa es no sé quien quien se dedica a tejer si ustedes han visto a una abuelita tejiendo no ven eso pues si si desarrolla la habilidad es mucho más más rápida que quien está empezando entonces algunas personas naturalmente lo van expresando y porque tienen una gran cantidad de energía o una energía muy amorosa o muy limpia este don se da fácilmente y al imponer sus manos al tocar a alguien esto se transmite es lo mismo cuando un niño se golpea y una mamá o un papá amoroso lo abraza a veces basta eso para sanarlo no hay obviamente hay una transmisión de energía y una energía amorosa y si no es una cosa gravísima complicadísima puede ser que esa energía sea suficiente para transmitirla y una persona que ya digamos que ya ha puesto en práctica esto pues ya lo has experimentado de alguna manera pero no es indispensable es decir no es indispensable tener ninguna experiencia previa no es indispensable haber sentido la energía ni creer o no creer que tienes el don para mí esto como es una técnica más desarrollada por un ingeniero el maestro Choc su vida era ingeniero entonces es súper sistemática súper corroborada no es cuestión de solamente de creer o no creer como les decía es cuestión de de entender y de poner en práctica a medida que ustedes ponen en práctica van a poder van a poder ver lo 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 concreto de esto van a poder desarrollar la habilidad cada vez más amplia lo que al principio hay muy poca gente hoy en día que le cuesta sentir la energía al principio está bien pero igual puedes hacer sanación si no la sientes y con la práctica la gente va desarrollando las las habilidades qué diferencia tiene con el reiki me pregunta Rosy a ver Rosy para mí el reiki y la sanación práctica son técnicas hermanas de hecho casualidades de la vida el maestro que desarrolla el reiki y el de la sanación práctica nacen con exactamente 100 años de diferencia exactos 10 actos entonces pero son técnicas hermanas en el sentido de que son técnicas que trabajan la energía aplicada ahora en el reiki se trabaja una energía universal digamos es como esa energía genérica que va bien a todo que hace bien a todo por eso tiene unos protocolos genéricos para todo la sanación práctica te va a llevar de forma mucho más específica uno a entender toda esa anatomía y fisiología sutil y los procedimientos son específicos para lo que se necesita porque entendemos o sea vamos al detalle al limpiar al energizar dónde cuándo cómo se energiza pones o no pones energía hay sitios donde no colocamos energía porque no es adecuada pero eso depende de la exploración y del entendimiento de lo que está pasando en ese sistema y eso es digamos el primer nivel luego está toda la parte del color toda la parte de la psicoterapia toda la parte estamos hablando de como decíamos las diferentes niveles sutiles de la energía una cosa es usar una energía que va bien a todo y otra cosa es las diferentes energías según qué si es más físico si es psicológico si es el hueso si es el nervio es que la vamos a llevar más específico y con todos los otros elementos de la técnica ¿dónde puedo comunicarme comunicarse conmigo? se pueden comunicar a través del ya les escribo si me dejan escribir el email y se pueden comunicar a través de los no estoy escribiendo lo que es tanto en la página que aparece allí como en los diferentes contactos me pueden me pueden comunicar o lo otro es al whatsapp que es más 34 porque es España 611 360 841 vía whatsapp también se pueden conectar Manuel ¿cuánto tiempo lleva hacer el nivel básico es presencial online nivel básico son dos días son dos días intensos mañana tarde porque estamos todo el tiempo midiendo sintiendo haciendo sanación sintiendo la sanación haciendo recibiendo y sí es presencial es presencial porque imagínate tú que estás por primera vez en la vida seguramente no todos algunos ya lo habrán trabajado pero estás sintiendo la energía estás midiendo el chakra estás midiendo el aura estás limpiando estás eliminando esa energía estás buscando que tú no te quedes contaminado o sea todo esto tiene que ser súper supervisado y además es una experiencia muy sensible entonces es presencial es presencial los dos días luego ya los repasos todas las revisiones y los módulos si los estamos haciendo online hoy en día pero el curso es muy importante que sea que sea presencial yo recuerdo hace muchísimos años la primera vez que leí los libros de Bárbara Ambrenan ya ella decía en los libros hacía ejercicios para sentir la energía y yo sola en mi casa me sentía como loca diciendo pero que es lo que yo no siento nada que es lo que tengo que sentir no entendía que era porque son cosas a las cuales todavía no estamos acostumbrados y en esa sensibilidad de tocar de medir de sentir por primera vez es muy importante la guía y es muy importante el acompañamiento inclusive el grupo lo que el grupo hace o sea si todos están sintiendo yo soy el único que no siento que me pasó a mí en el primer curso yo decía bueno o todos están chiflados o soy yo que estoy mal y no siento porque si 80 personas que había allí en Colombia los cursos eran enormes todos sentían y yo no pues algo algo pasa conmigo no puede ser que todos estén estén mal así que los cursos son presenciales pero hay cursos no sé dónde estás tú Manuel hay cursos en cualquier parte del mundo donde tú quieres hacer cursos y si quieres me escribes y yo te ubico un contacto de con quién puedes ubicar los cursos presenciales los de Pránica los otros los que son módulos los hacemos online ¿cómo eliminar los contenidos subconscientes? el miedo está en el doble etérico los contenidos subconscientes son parte de eso que decíamos de esos paquetitos de información y no están exactamente en el doble etérico el doble etérico contiene más bien las energías de lo que nos afecta físicamente lo que nos afecta psicológicamente está más en el campo emocional mental y en los chakras en esta parte en esta dimensión del chakra donde almacena estos paquetitos se quedan allí guardados entonces esto que llamamos inconsciente son estos paquetitos que no queremos prestarle mucho cuidado o sea que están allí funcionando el miedo ¿no? las informaciones de cuando éramos pequeños que están allí almacenadas que no queremos prestarle atención que no queremos y que hace muchos años que no los ponemos atención pero que allí están entonces esta información miedo 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 está siempre allí o eres tonto eres tonto eres tonto o eres no estas informaciones que se han quedado allí que nosotros llamamos desde la psicología del inconsciente son informaciones que están en nuestro sistema pero no exactamente en el cuerpo etérico me parece interesante pediré más información con mucho gusto Francisco te la enviaremos Argentina Susana no en Argentina hay montones de sanación pránica en Argentina la sanación pránica se enseña inclusive en universidades en Argentina puedes buscar sanación pránica argentina puedes buscar a María José el apellido de María José bueno pero si buscas sanación pránica argentina seguro que vas a encontrar en muchas ciudades hay mucha mucha sanación pránica y pues tanto que ya está en las universidades se enseña formalmente en las universidades así que es posible es posible también en Argentina que lo haya que lo hagas no me viene el apellido de María José que es la que lleva pránica ya pero basta que busques sanación pránica argentina ¿se logran eliminar los contenidos? sí se logran eliminar en gran medida a ver una cosa que nunca podemos hacer con sanación pránica ni creo que ninguna técnica lo pueda hacer es asegurar el 100% es decir una persona con un cáncer un cáncer tiene muchísimas causas muchísimas energías que lo están alimentando físicas etéricas emocionales mentales y demás y hay muchas de estas que se pueden trabajar y el resultado es increíble y puede inclusive haber revisiones totales pero una cosa que ni la medicina más ortodoxa ni la sanación pránica puede hacer es asegurarle a la persona que totalmente se va a sanar es decir estos son procesos tenemos que entender que la enfermedad es un proceso de vida es un proceso en el cual la vida nos ha puesto una alerta una alarma al frente y nos está diciendo mira algo algo en tu vida no está bien tienes que equilibrarlo y nosotros nos tenemos que mover y equilibrarlo ahora hay técnicas como esta y otras que pueden ayudarte a hacerlo más fácil lo que tiene sanación pránica y lo que tiene estas técnicas es que lo pueden trabajar en el nivel físico en el nivel emocional mental y de una forma muy completa natural y muy efectiva y entonces ese crecimiento ese paso es mucho más rápido de lo normal entonces en el nivel general te puedo decir sí se pueden eliminar los contenidos hemos o sea yo he visto que se eliminan contenidos de depresión de miedos de de fobias de dependencias tremendas de pero el 100% depende es del proceso de la persona hasta donde llegamos depende del proceso de la persona y eso es muy importante tenerlo en cuenta no es no es la técnica sola la técnica ayuda la técnica facilita el camino la técnica despeja muchas cosas pero el camino lo tenemos que hacer o sea lo tiene que hacer el paciente la persona en su proceso necesariamente de lo que explicaste un trauma es información energética sí sí a ver un trauma es una una en psicología el trauma lo explicaban como una un acontecimiento con una vivido con una gran cantidad de estrés de angustia o de tensión que se queda allí marcando a la persona en esa situación energéticamente esa gran cantidad de estrés de angustia de preocupación es una gran cantidad de energía de estrés de angustia de preocupación que formó ese paquetito y que se quedó allí acumulada en el sistema y no se ha podido digerir disolver entonces sí un trauma es el resultado de esa acumulación a ver un trauma puede ser una vivencia o puede ser una acumulación de vivencias una persona puede resultar traumatizada porque una vez vio una cosa tan absolutamente terrible que la dejó traumatizada o por ejemplo porque continuamente le golpeaban si le golpean una vez a un niño seguramente no lo traumatiza a ver si la golpiza es espantosa y lo deja quebrado puede que con un abaste para traumatizarlo ¿sí me explico? pero si continuamente lo golpean aunque no sea tan terrible y el niño empieza a sentir esta angustia que ya hice algo me van a golpear me van a golpear y esto esto es lo que va eso es lo que genera el trauma y esto es psicológico desde la explicación de psicóloga y desde la explicación energética esto es información lo que queda allí es información de angustia de tensión y esto genera una reacción en el cuerpo cuando hay un trauma hay una reacción frente a eso el cuerpo se acelera el corazón se acelera la adrenalina se acelera por reacción a esta información y mientras permanezca allí permanece generando unas ciertas reacciones en el cuerpo entonces desde ese punto de vista sí el trauma es información energética a ver un segundo que me está pidiendo batería vale 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 gracias a ustedes me alegro que les haya gustado una cosa importante ya te explico lo del trauma la pregunta este fin de semana Barcelona los que están por aquí cerca este fin de semana 8 o 9 de mayo hay curso básico aquí en Barcelona y el primer fin de semana de junio también quienes hayan estado en el en el webinar estén interesados en el curso hay una una promoción especial para quienes han estado y lo puedan recibir entonces asegúrense de contactarnos en esta semana para que podamos enviarles la la información completa y puedan beneficiarse de este de este descuento Susana me pregunta nuevamente ¿dónde se aloja esa energía del trauma? Normalmente a ver se puede alojar en el en el campo emocional o mental o en los chakras depende qué trauma depende qué chakra afecta los chakras tienen una una membrana protectora de estas energías psíquicas y es normalmente allí donde se alojan estas informaciones esto es lo que se trabaja en el curso de psicoterapia pránica o sea la respuesta es muy genérica porque son muchos elementos para poder llegar al detalle en Madrid en Madrid en junio a mediados de junio pero igual si quieres beneficiarte de la de la del descuento escríbenos en estos días o sea durante esta semana para que te mandemos la información y también en Madrid puedes hacer el aprovechar el descuento del curso mediados de junio en Madrid bueno si hay alguien más que quiera compartir algo más preguntar algo espero realmente que haya podido la información dar respuestas y generar preguntas como decía espero que se vayan estas cosas para mí son cosas que no nos deberían negar en la vida entender esta parte de la vida la parte más sutil la parte energética porque nos perdemos mucho el ser humano aprende con base en lo que percibe y ya si percibimos solo la mitad pues aprendemos la mitad de lo que de lo que tenemos pero la energía se puede conocer cómo funciona nosotros podemos aprender mucho de cómo funcionamos tocar sentir entender la energía y cómo nos afectan las cosas es un descubrimiento nuevo para entendernos a nosotros mismos y para entender el mundo lo que está moviéndose alrededor todo es energía así que es muy bueno poderlo poderlo trabajar las afirmaciones se van grabando en el cuerpo energético o hay un cuerpo mental hay un cuerpo mental pero del mental todos estos cuerpos tienen incidencia el uno en el otro según qué cuánto la intensidad pueden afectar solo uno o pueden afectar los diferentes cuerpos son preguntas muy amplias esto nos da esta pregunta nos da para otra hora de conferencia entrar en eso pero espero que esto te dé respuesta Marisela que las informaciones y el cerebro claro las las afirmaciones que es es cuando tú afirmas algo estás movilizando tu energía mental principalmente pero también emocional o sea si tú afirmas algo repitiendo como el oro es muy poco lo que movilizas pero cuando afirmas algo con emoción con todo eso estás poniendo allí una buena cantidad en el paquete entonces en la medida que ese paquete se refuerce esto te va va a ir quedando allí almacenada pero ojo que muchas veces el por qué no funcionan las afirmaciones es porque tenemos otro paquete en contra de es decir yo veo montones en el internet ves 500 cosas cada día de afirmaciones de abundancia pero tú puedes hacer mil afirmaciones de abundancia y si tú tienes una forma pensamiento de que el dinero no es para mí es tan difícil toda la vida en mi familia todos pensaron que no vamos a salir de eso no haces nada porque esta otra información te neutraliza te anula la otra entonces una cosa la afirmación estás llenando un paquetito no estás creando un paquetito de información pero tú tienes que saber qué otras informaciones tienes que pueden anular ese paquetito porque si no te la crees la afirmación esto te lo va comiendo te lo va anulando el cerebro que hace el cerebro solo procesa el cerebro es un procesador el cerebro es el ordenador el computador tú necesitas ponerle la información allí para que el cerebro procese el cerebro es un ordenador procesa listo César nos está diciendo que vamos cerrando el webinar llegamos ya al momento me alegro que hayamos podido resolver preguntas inquietudes agradezco a todos nuevamente su asistencia su participación sus preguntas que son súper interesantes porque así vemos cuánto llegó les invito a aprender sanación pránica anímense a un curso básico y los que quieran ser terapeutas anímense a la formación porque es realmente una herramienta muy completa así que les esperamos en próximos webinars quien quiera información con mucho gusto nos escribe y les estaremos enviando y que tengan una linda tarde noche los que están aquí este lado del charco tarde para los que están allí del otro lado buenas noches a todos muchas gracias a César y hasta la próxima mañana